Bueno, nosotros continuamos con más información en la primera de ATV y en este momento vamos a tomar contacto con el director de Planificación y Operaciones de Transporte. Vamos a hablar con Marco Franco. Marco, muy buenos días. Silvio Raúl, te saluda. ¿Cuál es la situación que se va a ver de aquí en adelante con el tema transporte? ¿Cuántas son las líneas que pasan? Muy buenos días. Muy buenos días, Silvio. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros siempre prestos para poder informar al ciudadano, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que han ustedes realizado o planificado para lo que va a ser el centro y poder descongestionar, diríamos? Este es un trabajo que se viene realizando por más de un año y medio, en las cuales, de acuerdo a los estudios que ha realizado JICA, y a una actualización también que se hizo de lo que es el estudio de origen-destino, en las cuales indican que por el centro de la ciudad atraviesan 108 líneas urbanas y 7 intermunicipales. Lo que hace un caos en el tema del centro de la ciudad, además de que estas líneas atraviesan por 16 calles lo que es el centro. Con el tema del plan de ordenamiento, nosotros pretendemos hacer una reducción del 50% de las calles por donde van a ingresar, lo que nosotros estamos llamando canales de transporte. Con una reducción también de un 40% de lo que vienen a ser las líneas de micro que van a ingresar al centro de la ciudad. Esto no quiere decir que las líneas que no van a ingresar al centro se van a dejar de trabajar. No, se les está dando rutas alternativas para poder llegar al destino. No, olvidemos que ellos tienen rutas que tardan del punto A al punto B atravesando toda la ciudad por lo menos entre dos a tres horas. Y eso para ellos me imagino que tiene que ser un costo bastante alto, un costo operativo bastante alto. Entonces, nosotros les estamos dando alternativas. Con el tema del ordenamiento que viene también acompañado con la colocación de paradas de ascenso y descenso de pasajeros, pretendemos darle lo que es una mayor fluidez a lo que viene a ser el tráfico. Esto también va a estar acompañado con la limpieza de los canales en donde no se puede parquear el privado. Hay ordenanzas en donde indica que en anillos, en radiales y lo que son canales de transporte, el privado no se puede parquear y tiene que estar expedito para lo que es el sistema de transporte. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es darle mayor fluidez a lo que viene a ser el tráfico. No, no, olvidemos que solamente en el primer anillo, en una parte de lo que viene a ser la 24 de septiembre hasta lo que viene a ser el mercado de las ramadas, de transita alrededor de 67 líneas, solamente en ese trayecto. Entonces, es un caos el tema del centro y es algo que ya la ciudadanía lo necesita, lo pide a gritos. Entonces, nosotros en base a eso, en base a los estudios que se tienen, nosotros estamos actuando y se tiene que realizar un ordenamiento. Creo que ya es necesario. El último ordenamiento que se realizó fue en el año 98. Y del 98 hasta ahora nunca se hizo un ordenamiento serio. Sí se hicieron planes de estudio, pero nunca se los llegaron a implementar. Entonces, ya nosotros en esta gestión, la estudiante del alcalde, Johnny Fernández, lo vamos a implementar. Vamos a hacer un ordenamiento. El ordenamiento no solamente, como les digo, comprende la reducción de líneas, también viene acompañado de lo que es el cambio de tecnología, el cambio de modernización del parque automotor, de los micros, el pago con lo que viene a ser con tarjetas magnéticas, con puere, con videovigilancia que van a estar dentro de las unidades de buses para darle mayor seguridad al ciudadano. El alcalde está pensando en la seguridad del ciudadano. Y no solamente en el transporte público. También esto viene acompañado de lo que es el registro de todo lo que es el parque automotor de los taxis, de las motos, el tema de los trufis y obviamente también el tema de los micros, ¿no? Bueno, director, usted decía que son 108 líneas de micros que pasan por el centro de la ciudad. Sin embargo, el día de ayer salieron una marcha de protesta. ¿Se ha consensuado con los dirigentes de las diferentes líneas para poder trabajar de manera conjunta tanto el transporte como el gobierno municipal, director? Nosotros hemos venido trabajando con todo lo que es el sector de transporte. Uno de los pedidos fue socializar el tema del ordenamiento. Entonces, si usted se da cuenta, solamente un sindicato ha salido, que es el sindicato Santa Cruz, que es el de Mario Guerrero. Los otros tres sindicatos no salieron. ¿Por qué no le hacemos la consulta a los otros tres sindicatos del por qué no salieron? Si ellos están de acuerdo con un ordenamiento, si a ellos no se les socializó el tema del ordenamiento, del nuevo reglamento. Entonces, lo que no quieren ellos, lo que no quiere el sindicato Santa Cruz, porque no hay que generalizar, es que la alcaldía controle lo que ellos están haciendo. Controle el parque automotor. Controle cuántas son las líneas que existen. Del 2019, que se promulgó la ley 1216, nunca se registraron. Ellos no están registrados. No tenemos un conocimiento de cuánto es el parque automotor de ellos, porque ellos no quieren que alguien los fiscalice, que alguien los controle, que alguien los regule. Entonces, la ciudadanía ya pide a gritos lo que es un control y lo que es un ordenamiento. Entonces, nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando en base a un ordenamiento y en base a darle al ciudadano seguridad. Nosotros vemos en la prensa la cantidad de accidentes, porque las imprudencias que ocasionan el tema de los micros. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, darle seguridad al ciudadano y con, obviamente, unidades nuevas también. Bueno, director, pero ya se conoce, se ha hecho un relevamiento de datos de cuántos son los micros o líneas de micros que pasan, porque también se siguen otorgando nuevos permisos para poder circular o líneas de ruta. ¿Se ha hecho un relevamiento de datos serios sobre esto? Eso es lo que no se ha entregado. No se han entregado autorizaciones. En toda esta gestión no se han entregado autorizaciones. Ellos crean sus líneas, entonces nosotros empezamos a actuar. Y cuando nosotros actuamos con el tema de repliegue, porque ellos crean las líneas a diestra y siniestra, o de acuerdo a las conveniencias, traen a los vecinos para poder meter presión. Entonces, eso es lo que nosotros no nos estamos dando. Y eso es lo que ellos no quieren. Ahora, director, le consulto, pero ¿quiénes deberían autorizar? Porque uno es el gobierno municipal, que es la parte de lo que corresponde al municipio de Santa Cruz, pero también usted decía que también hay líneas intermunicipales. ¿Quién controla esto? ¿Quién otorga estas autorizaciones? En el tema de las líneas urbanas es el municipio. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Controlar y otorgar las autorizaciones y regular lo que viene a ser el transporte. En el tema de las líneas interurbanas, o intermunicipales, perdón, interprovinciales, la otorga directamente la gobernación. Entonces, obviamente, hasta la jurisdicción del municipio. Y nosotros le entregamos todo lo que es el trayecto hacia dentro del municipio. En el tema de las líneas intermunicipales e interprovinciales, solamente son origen-destino. Ellos solamente tienen que venir del otro municipio, dejar el tema de los pasajeros y volver a salir. Entonces, el municipio está... El proyecto es de la construcción de terminales de transferencias, en donde ellos van a tener que llegar a las terminales de transferencias, en el tema de los intermunicipales e interprovinciales, descender los pasajeros y ya tomar una línea local que los ingrese directamente hacia el municipio de Santa Cruz. Ahora, director, le consulto, porque usted hablaba también sobre el tema de los canales de transporte. ¿Cómo se va a trabajar? Porque el privado, diríamos, se estaciona, se parquea, deja sus vehículos, no se respetan los canales de transporte público. ¿Qué se va a hacer? ¿El gobierno municipal va a poner funcionarios, como se había hecho en anteriores gestiones, para poder hacer respetar estos canales de transporte? Nosotros vamos a poner todos los funcionarios que están a disposición, obviamente, la Secretaría de Tránsito y Transporte. Y es un trabajo que también se va a realizar en coordinación con tránsito, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer, ir concientizando también al particular dónde no debe parquearse, qué debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Entonces, es un trabajo conjunto, también con el tema de la Jefatura de Educación Vial, que están saliendo y concientizando a los ciudadanos, en los colegios, a los niños, obviamente, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es un trabajo arduo. Lastimosamente, la ciudad de un tiempo atrás nunca tuvo un orden. Entonces, nosotros lo que pretendemos hoy día ya es tener un orden dentro de lo que es el municipio de Santa Cruz. Y obviamente, estamos empezando por lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos, y ese es el pedido del alcalde. Empecemos a ordenar Santa Cruz. Director, es importante resaltar, decía, el tema de socialización o concientización, diríamos, de la gente, de los conductores. ¿Se está haciendo ya este trabajo por parte del gobierno municipal para que así también la gente vaya tomando en cuenta sobre el trabajo de planificación que están realizando ustedes como gobierno municipal? Sí, nosotros desde la semana pasada ya venimos trabajando en los puntos álgidos donde tenemos mayor caos, que son principalmente el tema de los mercados. Estamos hablando, un punto es el segundo anillo de la Grigotá. El otro punto, que también ya empezamos a intervenir, es el tercer anillo del mercado mutualista. Vamos a salir también a lo que viene a ser el segundo anillo de lo que es el tema del avancer. Y obviamente la próxima semana ya también empezamos a ir limpiando los canales actuales del tema del sector transporte, indicándole y socializando también al privado donde no puede parquear, ¿no? Entonces, nosotros estamos empezando de manera gradual ir concientizando a la ciudadanía para que una vez nosotros empecemos a implementar lo que viene a ser el plan de ordenamiento, todos tengamos conocimiento de en qué consiste y qué es lo que se pretende, ¿no? Muchísimas gracias, director, por esta entrevista para que así también la población vaya tomando ya en cuenta sobre el trabajo que vienen realizando ustedes como gobierno municipal. No, las gracias son a ustedes, nosotros siempre prestos para poder informar y obviamente pedimos al ciudadano que entienda que ya es necesario un ordenamiento en el centro de la ciudad y en lo que es el Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces pedimos la ayuda y la comprensión de ellos y que nos apoyen en esto, que es, como le vuelvo a repetir, muy necesario ya para el ciudadano, ¿no? Muchísimas gracias, director. Ahí teníamos al director de planificación, Marco Franco, el gobierno municipal, muchísimas gracias por esta entrevista, hasta un próximo contacto. Director, le agradecemos nuevamente. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.